Hay momentos en las historias que pueden dañarse completamente por un chiste mal ubicado. Puede ser un chiste muy divertido, pero que puede romper completamente la tensión dramática. Hay que tener nivel con esto, hay que poder nivelar las situaciones, para que la construcción dramática se sienta y tus historias divertidas caigan en el momento adecuado, sin importunar a los que te acompañan en la mesa. La Casa del Rol te abre las puertas a un espacio distinto. Solo pasa, acomódate, prepárate un café o un té y disfruta de una nueva charla con el Máster. Yo soy Camilo el Máster, el creador de la Casa del Rol y la comunidad Rol en Casa. Esto es una charla con el Máster, un espacio dedicado a hablar de narrativa de juegos de rol. Es una guía para narradores y jugadores, para personas novatas y personas experimentadas, e incluso para aquellas personas que quieren dedicarse a la escritura creativa. En este capítulo quiero que hablemos de cómo nivelar los momentos ridículos de los momentos serios. Y esto es muy importante en muchas partidas de rol, porque si les pasa como me pasa a mí, hay chistes que se nos ocurren en momentos muy poco adecuados. Yo suelo tener un humor un poco ridículo, incluso con uno de mis mejores amigos de la infancia tenemos esta situación en la que se nos ocurren cosas hilarantes, que nos hacen reír mucho. Pero una partida de rol es importante mantener esa voz asilla callada hasta que llegue el momento en que realmente podamos decirlo y todos se puedan reír. Para comenzar recordemos que debemos entender el tono de la mesa. A mí personalmente me gusta mucho narrar el terror, siento que es una de las cosas más difíciles que hay y me encanta el reto. No sé si lo haga muy bien realmente, pero me encanta poder mantener la atención, ver los rostros de suspenso, los rostros de terror, los rostros de asco en algunas descripciones de mis jugadores. Y ver cómo puedo crear la atención. Pero de entrada, cuando voy a narrar terror, charlo con ellos para poderles decir de qué trata la mesa. Hay que dar un contexto de la historia, que se sepa para dónde va todo. Y al entender el tono, sabemos que en el terror o en el miedo general, digamos como seres humanos, el humor aparece como un salvavidas. No sé si has visto algunas personas que en momentos muy tensos tienden a reírse de forma nerviosa, casi de forma burlona. Es porque así funciona ese mecanismo de seguridad que tenemos en el cerebro. Algunas personas buscan el humor para poderse defender también. Así que hay que entenderlo de esta manera. Cuando yo narró terror, les digo, tratemos de mantener la línea del suspenso, pero no está mal de vez en cuando un chiste para aligerar el ambiente. Tal cual como podemos ver en una película que construye esta tensión constante y de repente hay un chiste un poco tonto que nos ayuda como a bajarle. Porque hay algo muy importante, y esto lo podemos charlar en algún podcast en el que hablemos de suspenso y terror. Para mí la tensión es como la cuerda de una guitarra. Hay que mantenerla bien afinada para que suene bien. Si tomas esta cuerda, que es la tensión dramática, y la dejas poco tensa, quiere decir que nunca vas a conseguir enganchar a los personajes. Si por el contrario la sobretensas, la puedes romper. Y cuando rompes esa cuerda es muy difícil volver a tomar otra vez la intención de la gente que está jugando. Por eso es importante conocer el contexto de la historia, y recordar que hay espectros dentro del tono que tenemos. Uno puede estar desde un punto muy serio, y es importante que toda la mesa sepa que van a haber momentos muy serios, a un momento dramático que puede dar pie a situaciones cómicas, o incluso situaciones hilarantes. Entender el tono, sabiendo que estamos jugando terror espacial, digamos en Alien, nos puede ayudar a que en algún momento, cuando se abre una puerta, salga el gato y salga Jonesy, y nos asuste por un instante, y todos nos reamos, y sabemos que esto simplemente rompe la tensión, pero no nos daña la historia. Hay una necesidad de balancear esto, y es que no siempre es fácil lograr este clímax narrativo en el que todos tienen la atención, en el que la tensión viene creciendo, y en el que vamos a llegar a un punto, un culmen narrativo al que queremos llegar. A veces puede pasar que estamos construyendo como narradores un ambiente. Vamos describiendo poco a poco la situación, los olores, lo difícil que puede ser todo alrededor. Y si alguien llega con una broma, puede destruir esta situación. Y de ahí en adelante va a ser muy difícil recomponer toda la escena. Ahora, si nos vamos para el otro extremo y todo el tiempo estamos sobre construyendo las escenas, sobre construyendo las descripciones, diciendo cada cosa y esperando que nadie diga absolutamente nada, vamos a hacer que la tensión se nos vaya. Esto se puede solucionar desde la sesión cero, construyendo expectativas con el grupo. Si íbamos a jugar una campaña de suspenso, como en algún momento estábamos jugando Ravenloft, que básicamente es calabozos y dragones, pero con un componente de terror. Les contaba a los jugadores que íbamos a jugar con algunos temas un poco densos, ciertas situaciones de horror. Y iban a tener algunos momentos también de donjoneo, de saqueo, de comprar objetos en la tienda del mago y cosas similares. En la sesión cero sabíamos las expectativas y esto nos ayudó mucho a tener una campaña que duró casi dos años más o menos. Dentro de todo lo que uno construye como narrador también puede dar oportunidades del humor. Algunos momentos que te permiten sacar estos chistes. A mí me encanta dar esos espacios de diversión y esparcimiento. Una clásica taberna, una panadería, situaciones donde los personajes van a estar muy ligeros de humor y van a poder sacar esos chistes que están allí guardados. Otra cosa que me encanta hacer como narrador es sacar personajes que pueden tener este asunto de comic relief. Mis personajes cómicos suelen ser un poco impactantes porque divierten. Y como narrador yo saco mis propios chistes detrás de ellos. Porque como les decía hace un rato, mi humor es algo ridículo. Y cuando estoy construyendo terror me cuesta un poco no tratar de decir algo que se me ocurre allí. Alguna broma por algún comentario, alguna broma por alguna pifia. Es normal. Hay personas que pueden tener un humor similar al mío, hay personas que pueden ser mucho más serias. Pero para esto, los personajes cómicos no sirven. Como jugadores puedes utilizar esos personajes no jugadores para entablar una conversación y ayudarte a liberar un poco esa otra tensión que se va construyendo a partir de no contar tus chistes en cualquier instante. También la comida nos permite tener un contacto en la dinámica del grupo. El asunto de que nos tratemos todos con confianza podemos darnos algún tipo de comentario que hace que nos ríamos. Hace poco que estábamos terminando la campaña de vampiro, tenemos al Nosferatu que ya le ha puesto apodos a todo el grupo. Y estos apodos nos ayudan a entender un poco más la forma y la dinámica de este grupo tan disparo. Además, recuerda que estás jugando de forma social. El humor, aunque no lo parezca, puede ir respetar a alguien directamente, bien sea por la condición del chiste o bien sea por mis expectativas de la mesa. Y tal vez ese sea mi límite. Personalmente me puede pasar. Yo puedo estar en una mesa de investigación. Una mesa de terror, de hecho. Y me hago un personaje muy serio. Un investigador privado que solo fuma tabaco y que está cayendo en el alcoholismo. El tropo tradicional. Pero resulta que cada diez minutos alguien del grupo está haciendo muchos chistes. Está cambiando la dinámica de la partida. Está haciendo que yo no pueda meterme en mi personaje porque todo el tiempo está haciendo comedia. Mi límite estaría allí y también vale la pena que las personas lo tengan en cuenta como respeto. O incluso, como les decía hace un rato también, yo siendo una persona que tiene un humor de este tipo, me coigo a hacer ciertos chistes para no arruinar la experiencia grupal. Así como en algunas partidas, yo utilizo el humor para que mis compañeros se rían y bajarles un poco la atención. Además, hay que caer en cuenta de la cohesión narrativa. Hay momentos de transición en el que pasamos del drama social a un drama más personal que pueden romperse totalmente por la comedia mala vida. Para esto necesitamos herramientas sobre cómo retroceder. Como jugadores podemos hacerlo retomando la narrativa, ayudando al narrador. Disculpa, en este momento me acuerdo que me estabas diciendo tal cosa, tal y tal otra. Puedes retomar desde ahí, perdón por el chiste. Este asunto de hacerlo y verbalizarlo con el grupo nos ayuda a que todos de una vez nos entremos de nuevo en la dinámica que se venía planteando. Nos va a ayudar a tener algunas señales para estos momentos. Porque, por más que quieras narrar una historia totalmente narrativa dramática o una historia con una narrativa totalmente de terror, el humor siempre va a estar allí para acompañarnos. Acá termina una nueva charla con el máster. Recuerda pasarte por las redes de Rolenkaz y contarme qué tal te parecen. Podemos charlar un rato sobre estos temas. Cuéntame si de pronto tienes algún consejo para manejar la comedia que yo no haya tocado en este lugar. Espero te pases por los otros capítulos, me comentes qué tal te parecen, que te sean de mucha ayuda ojalá. Y nos vemos en un próximo capítulo.